Es el Día del Animal y por lo tanto queremos charlar con un especialista, un referente, el doctor Juan Enrique Romero Loez, médico veterinario, disertante internacional, protagonista de diferentes programas televisivos, así que va a ser un placer charlar con él, retomar el contacto y hablar de este día. ¿Cómo le va doctor? Buen día, Gustavo lo saluda. Buen día Gustavo, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, un placer charlar contigo. ¿Y por qué hoy, 29 de abril, Día del Animal? Sé que hay una linda historia detrás, ¿no, Juan? El 29 de abril de 1908 se decidió por una resolución del Consejo Nacional de Educación festejar en todas las escuelas argentinas, así dice la resolución, y en el Jardín Zoológico de Buenos Aires, con los escolares, el Día del Animal. La razón en los fundamentos apunta a lo siguiente, no lo vamos a hacer en marzo, dice el fundamento, porque en marzo los chicos están abocados al inicio de clases, y no lo vamos a hacer en mayo, porque ya que lo vamos a festejar al aire libre en el Zoológico de Buenos Aires como ceremonia central, entonces va a ser mucho frío. Entonces hagámoslo el 29 de abril. Si tuviéramos que definirlo con una frase chistosa que tiene que ver con algún chiste que anda dando vueltas por allí, es simplemente porque me piache, porque me gusta, porque lo hicieron absolutamente al azar. Quienes promovieron el Día del Animal fueron Ignacio Lucas Aldo Barracín, un pariente lejano de Sarmiento. Es importante definir y decir de una vez por todas que a Sarmiento no le gustaban los animales. Verdaderamente hay anécdotas importantísimas del perro de Urquiza que mordía a Sarmiento, porque Sarmiento le pegaba con el bastón de la sordina que tenía, porque no le gustaban los animales. No obstante, su pariente lejano, Ignacio Lucas Aldo Barracín, era un verdadero proteccionista, que creó la primera ley de protección al animal, que fundó la Sociedad Argentina de Protección al Animal y creó el Día del Animal el 29 de abril. Insólitamente, 18 años después, este activo promotor de los derechos de los animales, el doctor Aldo Barracín, que vivía en Lomas de Zamora, dice el diario del 30 de abril de 18 años después del 2026, perdón, del 1926, dice, anoche a las 23 y 45, después de haber festejado el Día del Animal que él mismo creó, falleció Ignacio Lucas Aldo Barracín. Por eso la confusión, que mucha gente dice, es en homenaje a Ignacio Lucas Aldo Barracín, sobrino de Sarmiento. No, no era sobrino, era un pariente lejano de la madre de Sarmiento, pero más allá de eso, era un abogado, un promotor de los derechos de los animales, que casualmente muere 18 años después, el mismo Día del Animal, que él mismo había promovido la creación junto con Clemente Onetti. Muy bien. El Día del Animal es el segundo país en el mundo en el que se festeja, primero se festejó en Estados Unidos la fiesta del animal, y en el resto del mundo se festeja el día 4 de octubre, que es el San Francisco de Asís. Muy bien. Es interesante, y con esto me sirve lo que estás poniendo en el graf, dice, saludemos a nuestras mascotas. Estamos en etapa de deconstrucción, y yo diría que el mejor homenaje que podemos hacer a nuestros animales en el día de hoy es deconstruir tres palabras relacionadas con el vínculo con nuestros animales de compañía. ¿Cuáles son? La primera es mascotas. Bien. Dejemos de usar la palabra mascota. Coincido. Porque la palabra mascota solo involucra algún objeto que nos da suerte. Parece un juguete. Claro. Y verdaderamente nuestros animales tienen un campo mucho más amplio que simplemente darnos suerte. Sí. Obviamente que apocopar mascota y decir animal de compañía es mucho más fácil decir mascota. La segunda palabra es dueño. Dueño. Desterremos la palabra dueño. Somos dueños de cosas, no de personas. Bien. En este caso personas no humanas. Y desterremos la palabra tenencia. Yo no tengo un perro, no tengo un gato. Yo acompaño en mi vida un perro y un gato. Nos acompañamos mutuamente, pero la tenencia se aplica a cosas. Hoy en día consideramos a los animales personas no humanas, sensibles, sintientes, suplientes, sujetos de derecho, donde los tutores de esos derechos somos nosotros, las personas humanas. Perfecto. Juan, hay que utilizar las palabras correctas, darle el lugar que corresponde a nuestros animales. ¿Debe haber en todo hogar un animal, un perro, un gato? ¿Y por qué y con qué condiciones? Sobre todo teniendo chicos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué recomienda, doctor? Mirá, si no tenés perro o gato en la vida te perdiste una porción importante de la corta existencia que nos toca a los seres humanos. La relación interespecífica viene desde el principio de los tiempos y está sumamente estudiada. Y yo diría que hay cinco condiciones para que nos acompañe en la vida un animal. Primero, tener ganas. No hacerlo si no tenemos ganas. Yo siempre recuerdo un sketch de un rosarino, de Alberto Olmedo, donde se agenciaba de un perro porque el jefe, en un sketch con Divina Gloria, la perra ovejera alemana había tenido cría y entonces en un monoambiente tenían un ovejero alemán que no querían tenerlo, pero por ser condescendientes con el jefe. Entonces, primero tener ganas. Después tener el tiempo suficiente para atenderlo. Por supuesto. Tener el espacio necesario para que el animal desarrolle su conducta normal. El tiempo compensa el espacio en función de los paseos imprescindibles en el caso de un perro. El conocimiento asesorándose profesionalmente con quien corresponde. Y por último, en el dedo meñique, si querés esto lo hacemos en las manos. En el pequeño dedo meñique los recursos suficientes para sostener su alimentación, sostener su atención sanitaria, porque te lo devolverá con creces a lo largo de la vida del animal en lo que significa afecto, compañía, contención y todo este tipo de cosas maravillosas que nos brindan los animales en la convivencia. Juan, es un placer escucharte, estos buenos consejos, el efecto positivo que tiene un animal cerca de grandes y chicos. Así que es un placer charlar contigo en este día tan especial. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande y gracias por la comunicación. Un abrazo grande para todos ustedes. El doctor Juan Enrique Romero, médico veterinario por el Día del Animal.